La exposición consiste en una colección de unos 50 instrumentos, todos ellos son reconstrucciones de instrumentos musicales que se utilizaron en la península entre el siglo XII y el siglo XIX. Las fuentes de inspiración y de investigación para la reconstrucción de estos instrumentos las tenemos que coger de iconografía antigua que ha llegado a nuestra época, que gracias a que le ha llegado a las gracias es mucha y muy rica. Bien, hay iconografía que podemos sacar de los pórticos de las catedrales, por ejemplo, o los capiteles de las columnas románicas. También hay bastante iconografía en pequeños dibujos o grabados en códices, que son libros muy antiguos. Esto no siempre tiene que estar relacionado con la música para que nosotros podamos encontrar esa fuente de investigación. Hay veces que nos habla de costumbres o de fiestas, de épocas o de milagros incluso. Y con toda esta información, pues nosotros nos atrevemos, digamos, nos encaminamos a reconstruir todos estos instrumentos. Los instrumentos antiguamente estaban construidos con materiales totalmente orgánicos, como la madera, la tripa, los huesos, los animales, pieles… Debido al carácter perecedero de estos materiales, no han llegado apenas instrumentos completos hasta nosotros, alguna pequeña títola, algunos aros de madera que pudieron pertenecer a un tambor, algunas flautas construidas con huesos de animales… Nosotros, en la medida de las posibilidades, intentamos construir estos instrumentos con las mismas técnicas que se tienen en su momento y también con los mismos materiales. Pero algunas veces, pues son… Sobre todo hablando de los materiales, es muy difícil conseguir el material o imposible. Uno de los imperativos a la hora de afrontar las reconstrucciones también de cada uno de los instrumentos, es que estos instrumentos tienen que sonar, tienen que poder ser usados. que no solo son piezas de museo, sino que también son instrumentos con los que grabamos discos, hacemos conciertos y tienen un uso similar al que tuvieron en su documento. Otra fuente muy importante es la de la música y la cultura tradicional, los instrumentos tradicionales. Muchos de los instrumentos que aparecen en la iconografía medieval son instrumentos que siguen tocándose en estos momentos, en la música tradicional, no solo de la península, sino de gran parte de Europa, incluso del norte de África, en algunos sitios de Asia. Estos instrumentos que perviven, que siguen coexistiendo con nosotros en la música tradicional, nos dan muchas pistas también para saber cómo eran esos instrumentos en la Edad Media. Instrumentos como el Rebat, por ejemplo, instrumentos como el Launela, el Rabel, son instrumentos que siguen viviendo con nosotros, se siguen construyendo en la mayoría de los casos de una manera muy artesanal, porque no son instrumentos que hayan entrado en las fábricas y se estén fabricando en serie. Los construye un artesano, un luthier, más o menos especializado, contactas con él y encargas el instrumento o el instrumento. Para disfrutar plenamente de la exposición hay que entrar a ella no con un punto de vista totalmente de rigor histórico, sino también con una cierta fantasía, porque, como comentábamos, todos los instrumentos están construidos para que puedan ser tocados y para que suenen bien. Y muchas veces tenemos que saltarnos de algunos detalles que en la iconografía aparecen y son erróneos, o no aparecen detalles, como que en las pídulas, hay veces que los puentes no están, o los oídos de algunos instrumentos tampoco están dibujados y no sonaría el instrumento sin estas piezas, digamos, fundamentales. Pues esta exposición me parece muy interesante porque da la oportunidad de ver instrumentos que en otros casos no tendría oportunidad de ver. Yo, por lo menos, no he visto muchas exposiciones y me parece un momento muy interesante para aprovecharlo y ver los instrumentos que se han construido desde hace siglos para interpretar la música andalusí y sefardí en España. Me parece que es una buena oportunidad. Bueno, pues la exposición la verdad es que me ha parecido alucinante, ya no solo porque uno tiene la oportunidad de ver este tipo de instrumentos, sino también porque hay un pequeño texto explicativo diciéndote del año que vienen los instrumentos y la verdad es que me sorprende que en el siglo XII y XIII pues ya hubiera estas cosas tan bonitas. La verdad es que vengo bastante encantado porque el ver la exposición supone viajar en el tiempo, en lo visual, estás viendo las reproducciones de los instrumentos, el detalle con el que están hechos, la calidad con el que están hechos, está claro, nada más que verlos, que hay un trabajo importante por ser fieles a lo que fueron los instrumentos en su día. Pero cuando realmente me sentí impresionado fue anoche. Anoche tuve la oportunidad de ver algunos de ellos, verlos y oírlos cuando oía el concierto de Mar Aranda. Y si ya uno se está sintiendo transportado al pasado y al medievo por el mero hecho de ver la exposición y ver como antes hacían música, la posibilidad de escucharlos todavía te transporta mucho más. Yo recomendaría a la gente que ame la música y que le guste un poquito la historia de la música, que se dieran una vuelta porque realmente van a entender como nuestros ancestros hacían música hace siglos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!